¿Qué es el análisis de la situación real de la economía nacional? En lo que hace la presión tributaria, que en este momento es altísimo y que en este momento también imposibilita poder tomar trabajadores. Cuando hoy la mayor demanda es la laboral, en todo el país prácticamente no hay en este momento también medidas que se tomen a efectos de poder acompañar al empresario. Ese fue uno de los mayores temas de preocupación de parte del empresariado correntino. Se conversó sobre la DPEC, se conversó sobre vialidad, se conversó también sobre la falta de conectividad, que es uno de los reclamos más fuertes que se formulan en este momento. Y lógicamente es una de las asignaturas pendientes y que deben estar en la agenda del próximo gobierno, sea cual sea el color político. Pero hay que trabajar para eso.